Hola receteros y receteras y bienvenidos a que viva la cocina Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar un bizcocho de zanahoria Muy fácil de hacer y con muy pocos ingredientes Todos al alcance de la mano Vamos a ello Para comenzar vamos a poner unas zanahorias previamente ralladas en una batidora americana Y añadimos como medio vaso de aceite de girasol Este aceite además de ayudar a que la zanahoria se triture más fácilmente También le va a dar mucha esponjosidad y jugosidad a nuestro bizcocho Después tapamos y le damos caña al electrodoméstico para triturar todos los ingredientes Si no tienes una trituradora americana como esta Puedes hacerlo con cualquier otro electrodoméstico que tengas por casa Por ejemplo con una batidora manual O con una licuadora Lo importante es que nos quede una especie de pasta densa de zanahoria Una vez hecho esto vamos a poner unos huevos en un bol Que sea bien grande porque vamos a añadir aquí todos los ingredientes del bizcocho Como siempre no te preocupes mucho por las cantidades Las vas a tener al final del vídeo y también en la descripción De momento fíjate solo en cómo se hace la receta Y si te gusta ya apuntar a los ingredientes después Una vez hayamos puesto los huevos los vamos a batir solo un poquito Lo suficiente para romper un poco las yemas Nada más Hecho esto vamos a añadir azúcar Cantidad al gusto Y ahora sí que sí le podemos dar a los huevos zapatilla de la buena Para terminar de batirlos y para integrarlos con el azúcar que acabamos de añadir Pasados un par de minutos de batidos seguimos añadiendo ingredientes Es el turno de poner aquí ahora la pasta que habíamos preparado antes de zanahoria y aceite Que como ves ha quedado bien triturada Lo bueno que tiene este bizcocho es que la zanahoria es un edulcorante natural Es decir que no hace falta que le añadamos mucho azúcar refinado al bizcocho Porque la zanahoria ya es muy dulce de por sí Bueno y apuntado esto seguimos Vamos a poner harina en un colador Porque con su ayuda la vamos a tamizar Sobre la harina añadimos un sobrecito de levadura química También conocida como polvos para hornear Y ahora dándole unos pequeños golpecitos al colador Vamos a ir tamizando la harina Si tienes un tamizador también lo puedes usar Pero la verdad sea dicha en casi ningún hogar hay un tamizador Así que el truco del colador va muy bien Y bueno no lo había dicho Pero la harina que estoy utilizando es una harina común Una harina de trigo para todo uso También puedes utilizar una de repostería si lo prefieres Vale igual Venga y ahora vamos a ir mezclando todos los ingredientes con cuidadito De tal manera que nos quede una especie de masa muy densa Y homogénea que sea del mismo color anaranjado Como el que estás viendo en las imágenes Parece naranja radiactivo Una vez lo tengamos vamos a introducir esta mezcla Dentro de un molde desmontable para tartas Como ves he forrado el fondo del molde con papel de horno Para que el bizcocho no se pegue en el fondo Y también para que la masa no se escape por los huecos Si no tienes un molde desmontable también puedes utilizar un molde de los típicos alargados de bizcocho de toda la vida Lo untas bien de aceite y listo Así nos aseguramos que no se pegue Y con todo esto hecho lo vamos a meter en el horno previamente calentado a 180 grados centígrados Calor arriba y abajo Y lo vamos a dejar ahí en torno a 30 o 35 minutos Recuerdan abrir el horno durante los primeros 20 minutos de la cocción O si no el bizcocho bajará Y pasada la primera media hora para saber si está listo nada como clavarle un palillo Si este sale limpio es que ya está totalmente cocinado Así que una vez que lo tengamos y de momento lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos Hasta que se temple un poquito Pasado el tiempo ya podemos proceder al desmoldado Como ves se quita con mucha facilidad Y si por algún motivo se pega un poquito los bordes pues simplemente lo repasas con un cuchillo y listo Ahora lo vamos a colocar boca abajo en una tabla de cocina o en una rejilla Le vamos a quitar la tapa y el papel y ya está listo Esto sirve como base para preparar otras tartas con ello o para comerlo tal y como está En los desayunos o en la merienda Y ahora vamos a cortar un trocito para ver como queda en su interior Auténticamente delicioso y esponjoso Y antes de despedirme voy a lanzar un saludo muy especial Uno va a ser para mi prima Valentina que me ve desde Castrillo de Don Juan en Palencia Y otro va a ser para mi primo Aymar que me ve desde Sevilla Si no se lo lanzo revientan ellos y reviento yo Venga nos vemos en el próximo vídeo Y que viva la cocina